hablando de puerto rico alcángel y anuel hacen las paces los exponentes de música urbana anuel doble a y alcángel al parecer al parecer han limado las perezas se hicieron las paces en medio de un concierto celebrado este fin de semana austin santo ok si austin santo nombre de pila de la maravilla apareció en el concierto del trapero y comenzaron a cantar juntos el tema a la ocasión lo que dejó al público presente muy impresionado y emocionado se recuerda que lo que se recuerda que la relación entre ambos ha tenido sus altas y bajas de encuentros y desencuentros y situaciones que han provocado que ambos pues se distanciaran hasta ya este fin de semana pues ellos dos se juntaron y pues ahí están son amiguitos de nuevo vamos a escuchar no 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 para dotar ¡Que empate descanse! ¡Otri! ¡Que empate descanse! ¡Otri! ¡Que empate descanse! ¡Otri! ¡Súmala! ¡Venga todos los fanáticos del track! ¡Todos los fanáticos del cannes de la maravilla! ¡De la leyenda que se escucha de todo el mundo en todo el mundo! ¡No sé por qué! ¡Aquí no me tiene oportunidad! ¡Otri! ¡Señor, ahí está Anuel Doble A y Alcaje! Bueno, Alcaje después de la muerte su hermano ha querido... No, ahí tiene un tiempo ya... Madurando, madurando. Madurando, ya sí, entonces qué bueno sí que hicieron la fase. Recordemos que a esta gente allá en Puerto Rico, ellos son muy cuidadosos con su carrera y se hacen enemigos. Y tienen que grabar el gran por el negocio, pero muchos de sueltita ni se hablan en persona y ese tipo de cosas. Y el Panamera que se compró a Anuel dentro de la cárcel, era el canje que se lo guardaba en la marquesina. Eso cogió pila de polvo ahí, cuando el Panamera me compró un Panamera, acostado a la celda de nena de vera. Ese Panamera, se lo tenía guardado el caja. Entonces no sé qué, después que no salió de la cárcel, no sé qué fue lo que pasó y ellos dejaron de... Ajá, sí, porque eran amigos, eran amigos de hace tiempo. Después vino, verdad, esos problemitas, pues se juntaron de nuevo. Ahí vemos por ahí una... En una discoteca, 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 en una discoteca. Ahí estaban ahí, no sé si la pusieron los muchachos, pero después entonces otra vez se distanciaron y ahora vuelven y se juntan. Pero es bueno que la gente esté haciendo estos gestos, ¿verdad?, de unión entre lo que es la música urbana de Puerto Rico. Así no. Y siempre, entonces, de la certificación, por estar viendo, pero muchas veces... O sea, siempre se ve en el ámbito de los boricuas, los cantantes boricuas, reguetoneros, siempre pasa un pleito en uno y el otro, y después vuelven y se arreglan como si nada. Un problema, siempre hay un problema entre ellos, porque como te digo, allá eso de lealtad, que sí yo, que no sé mucho de eso de ellos. Eso es, allá lo boricuas, tienen un sistema de que si somos, somos y no vaya ese día, ¿y tú me entiendes? Entonces, en música yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, Anuay Osuna, en un momento yo grabaron, yo creo que hicieron un álbum, pero ellos no se hablaban, no se hablaban y estaban bravos, pero por el negocio lo tenían que hacer, ¿tú me entiendes? Entonces, es algo fuerte lo que pasa ya entre ellos, que no como aquí, que los rochis y musicólogos se viven matando. Y grabaron. Ojalá, ojalá que ahora esta reconciliación pueda durar, ¿verdad? Y después no nos sorprendan aquí. Sí, 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 ya yo creo que ya lo pasado es pasado, y ellos son, tanto Anuel como Alcáez, ya son dos leyendas de la música allá en Puerto Rico, de reguetón y del trap, y yo creo que ya esas son cosas que tienen que quedar en el pasado. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.